Orar en mangas cortas y con la cabeza descubierta Pregunta Normalmente realizo mis oraciones en mangas cortas y con la cabeza descubierta. La gente me reprocha esa actitud y me dice que debido a mi manera de vestir y a no seguir la suna, estoy perdiendo parte de la recompensa total. ¿Cuál es la suna correcta con respecto a la vestimenta durante el salat? Respuesta Alabado sea Dios Primero Adornarse para la oración es algo adicional a cubrirse el aura. De allí que a las mujeres se las ordena cubrirse la cabeza al orar. Aunque pueden descubrírsela delante de sus familiares. El shiha al-Islam ibn Taymiyyah dijo Con respecto a adornarse para la oración es algo adicional a cubrirse el aura y se basa en el Corán, la suna y el consenso de los eruditos. En el Corán hay un versículo que dice, oh hijos de Adán, cubríos y engalanaos cuando acudáis a las mezquitas. Que Allah reveló porque los musriquín solían circunvalar la caaba desnudos. Todo lugar de postración es una mezquita y esto indica que cubrirse para la oración y el tawaf es lo que se indica al decir que uno debe adornarse para adorar a Allah. De allí que se usa la palabra adornar en lugar de cubrir para indicar que la persona debe adornarse y no simplemente cubrirse. En la sunna, el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él, dijo Allah no acepta la oración de ninguna mujer que rece excepto con la cabeza cubierta. Con respecto al consenso de los estudiosos, Abu Bakr ibn al-Muqdir dijo Segundo, los estudiosos están de acuerdo de manera unánime en que una mujer libre y adulta debe cubrirse la cabeza al orar y si lo hace con toda la cabeza descubierta debe repetir esa oración. Otros también narraron que había consenso en que cubrirse es una condición esencial. Segundo, una vez que se ha entendido esto, si bien las personas deben adornarse para la oración, este embellecimiento varía de un país a otro, según las costumbres locales, y se incluye lo que usted menciona en la pregunta, es decir, orar con una prenda de mangas cortas o con la cabeza descubierta. Si la costumbre de ese lugar dice que lo mejor es cubrirse la cabeza o orar con una prenda de mangas largas, entonces lo que usted hace va en contra de lo que le ha ordenado. Aún así, si la oración en sí es válida. Pero si la costumbre de ese país es vestirse como usted relata, pues no hay nada malo en orar vestido de esa manera. Cabe acotar que la regla varía también según las variaciones de la vestimenta misma. La prenda puede tener mangas cortas, en algunos países eso puede ser una especie de adorno, o quizás un hombre vaya a trabajar con esa ropa y demás. En ese caso, no hay nada malo con usar esa prenda para orar. Pero también puede darse el caso de que esa prenda no sea una especie de adorno, sino que sea una prenda que el hombre solo usa en su casa o para dormir, en cuyo caso no es apropiado orar con esa ropa. Las siguientes son fatuas de los eruditos que incluyen el principio antes mencionado, que dicen que la regla depende de las costumbres de cada país. Primero, el Sihab del Aziz Pimbas, que ala tenga piedad de él, le consultaron lo siguiente. Si un imam guía a la gente en la oración y no tiene cubierta la cabeza, ¿qué regla rige en ese caso? Su respuesta fue. No hay nada malo con eso, porque la cabeza no es parte del aura, sino que lo que se exige es orar con el torso y la parte inferior del cuerpo cubiertos. Porque el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre él, dijo, ninguno de ustedes debe orar con una sola prenda puesta y que una parte de ella no cubra los hombros. Pero si se adorna y se cubre completamente, pues será mejor, porque Allah dice, oh hijos de Adán, cubríos, engalanaos cuando acudáis a las mezquitas. Pero si se encuentra en un país donde no es costumbre cubrirse la cabeza, entonces no hay nada malo con dejarla descubierta. Segunda, también le consultaron, ¿está permitido orar sin turbante? ¿Está permitido que el imam que guía a la gente en oración lo haga sin la cabeza cubierta? ¿Es suficiente con la taquilla? La respuesta fue. No hay nada malo con orar sin turbante, porque la cabeza no se laura y no es obligatorio cubrirla durante la oración. Ya sea que uno guía a la oración, ore solo o se encuentre siguiendo al imam. Pero si la costumbre del lugar es usar turbante, entonces es mejor hacerlo, especialmente cuando se está orando con otras personas, porque Allah dice, oh hijos de Adán, cubríos y engalanaos cuando acudáis a las mezquitas. Y eso es parte del adorno. Es de público conocimiento que los hombres que están en Iharam oran con la cabeza descubierta. Pues no tienen permitido cubrirse la cabeza cuando están en Iharam. Por eso no hay nada malo con orar sin cubrirse la cabeza. Tercero, el sige Ibn Husaymín, que Allah tenga piedad de él, dijo, fue narrado que Ibn Umar le dijo a su esclavo liberto nafi, ¿vas por ahí con la cabeza descubierta? Le dijo, no. Ibn Umar le dijo, Allah tiene más derecho en que seas modesto ante él. Esto indica que es mejor cubrirse la cabeza, pero si aplicamos las palabras de Allah o hijos de Adán, cubríos y engalanaos cuando acudáis a las mezquitas. A este tema veremos que cubrirse la cabeza es mejor entre aquellas personas que consideran a ese hecho como una especie de adorno. Pero si estamos entre personas que no consideran el cubrirse la cabeza como un adorno, entonces no decimos que es mejor cubrirse la cabeza, tampoco que es mejor dejarla descubierta. Está comprobado que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él, solía orar con turbante y el turbante cubre la cabeza. Y Allah sabe mejor.